Después de un año de arduo trabajo Nos merecemos un día entero de fiesta Durante 52 semanas En SectorFM.com Escuchaste Master Mix Cada semana un capítulo nuevo Más de una hora de música mezclada Con lo más in de las esencias bailadas Master Mix Durante 52 semanas Ha sido un año imparable Escucha bien El domingo 31 de diciembre Todo el día desde las 10 a.m. Revive la música presentada en Master Mix Más de 12 horas de música mezclada Al estilo de SectorFM.com Master Mix Es el broche de oro perfecto para cerrar este 2023 En SectorFM Master Mix Domingo 31 de diciembre Desde las 10 a.m. En SectorFM.com Te lo mereces Es rock De la A a la Z Es SectorFM.com Clínica Bienestar Emocional Presenta al psicólogo Luis Carlos Martínez Reynoso En SectorFM.com Date la oportunidad de una mente sana Deja de lado condiciones como Depresión, ansiedad, fracasos, conflictos con tu entorno Sana tu mente en Clínica Bienestar Emocional 5533-578629 Clínica Bienestar Emocional Acostúmbrate a vivir en paz Y a las 6 de la tarde con 34 instantes En la capital de la República Mexicana Y me da mucho gusto recibir en la línea telefónica A nuestro psicólogo de cabecera Rockstar de la psicología Luis Carlos Martínez Reynoso Amigo del alma, amigo querido Que digo amigo, hermano de mi vida Como te va? Bienvenido a SectorFM.com Aquí feliz como todos los martes Y es ready de compartir este espacio contigo Estas malito de la garganta Oye, te oyes así como Si Te oyes con voz de box Como de box De box spring, papacito De recién parado No, fíjate que este Que si No te conté ahora que nos vimos Este Me dio una gripilla De si media Media fuerte zona Y Clau Mi esposa Todavía sigue Ya va para Para 15 días mañana No me digas eso Sí, sí, ocho días en cama Y ahorita Este La tos No es COVID No dio positivo No dimos positivo Pero este Pero sí algo Algo muy extraño Porque Como nunca la había visto Y ella también dice Que no recuerda Haberse enfermado tan fuerte No hubo fiebres importantes Pero sí una incomodidad Eh, extrema No, tos Y este Lujo nasal Esos temas Entonces yo creo que eso es lo que Lo que hoy me hace oírme más sexy Sexy Esas Esas voces ronquitas Sexys así de Eh, chiquitita Mira, mira ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba este Este cantante Eh, eh De color Que tenía una voz súper grave Ah, Joe Cocker De los ochentas, noventas Joe Cocker No es otro Bueno, él también Pero no es el que tenía en mente Ah, no Eh, Rick Astley Rick Astley Del pequeño El es güerito Sí, este hombre Ah, sí, me dijiste de color Eh, Barry 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 White Barry White Barry White Barry White El que decía You know baby That I love you Cosas así Ajá Incluso este Hacía la arde de su voz Porque en sus canciones Aparte le, le decía Le gustaba de decir Algunas frases, ¿no? Así chabochonas Habladas Repiente que Cuenta la historia Que una vez Barry White Amaneció Una mañana De algún día De la vida Amaneció Y bajó a su Bajó De su recámara A desayunar Entonces De repente Pues vio a su mamá En la cocina Y le dijo Hola mamá ¿Cómo estás? Con esa voz De ¿Qué te pasó? Que de un día Para otro A Barry White Le cambió la voz De tal manera Sí, hombre Y fíjate que Había también Otro caso Allá en Estados Unidos Fíjate que te cuento Amigo Había el caso Qué buena anécdota Sí, hombre Esa es una anécdota Que contaba muy Muy jocosamente Barry White Y que bueno Pues que su mamá Se espantó Y toda la cosa Y él se quedó así Él lo pasó Por los clásicos gallos Que pasamos todos De repente Sí, ¿no? Se hizo hombre Se hizo Seguro que sí Pero Pero pues yo sí Con los buses Otras sí, ¿no? Y fíjate que El caso de también De un indigente Allá en Estados Unidos Amigo Se tomó relevancia Hace como Cinco años Un poco antes De la pandemia Y es que el cuate Andaba de indigente Y Pero Había sido él Él había trabajado En medios Y nunca le habían dado La oportunidad De trabajar Frente a micrófono En medios Entonces las vio complicadas Resultó ser que Se le acabó la lana Y Las necesidades de la vida Lo obligaron a ser indigente Y en algún momento Se topó con alguien Y le dijo Hello, how are you? Pero con una voz así Profunda Pesada Y el otro se quedó así De Pues que haces aquí Mano, vente, ¿no? Y que se lo llevan Y hoy es una gran estrella De los medios de comunicación Allá en Estados Unidos Justamente por ese Por ese portento de voz ¿No? Y sí Aquí hay voces Maravillosas Por cierto, amigo Me voy a tomar un momentito Para Porque el día de hoy Se apagó una voz maravillosa Fíjate que yo En el andar He tenido la oportunidad Y ahorita entramos al tema Porque bueno Lo tengo que decir Sí, sí, sí Tuve la oportunidad De andar en el doblaje mexicano ¿Sabes? Y conocí Voces maravillosas Conocí personas increíbles Y poco a poco Se han ido apagando Las voces El día de hoy Me enteré De la pérdida De un gran actor De doblaje Que aparte era un chavo Yo digo chavo Porque era incluso Más chavo que yo Él era de tener como Debió tener como Unos 45, 46 años Ayer anunciaron Más bien El deceso El fallecimiento Esta mañana De un cuate que se llama Gabriel Ortiz Gabriel Ortiz Fue un gran actor De doblaje Muy chavo Que siempre me decía Jerry yo sueño con doblaje Y hago doblaje Y como doblaje Y toda la cosa Él se compró un coche Con mucho trabajo Y lo presumí Y decía Es que es del doblaje De mi trabajo Un cuate bien echado Hacia adelante Y hoy me enteré Del fallecimiento De Gabriel Ortiz Y vaya un saludo Y vaya un reconocimiento Y hoy se queda El doblaje Con una Con un hueco Tremendo Justamente hablando De las voces Mira amigo Hablando de las voces Lindas Y de las voces Que tienen algo que decir Y de las voces Trabajadas Descanse en paz Mi queridísimo Gabriel Ortiz Donde quiera que se encuentre Mi hermano Ortiz Bueno pues hasta allá va Un abrazo Pero vaya Acotado lo anterior amigo Vamos a entrar al tema Que hoy es 12 de diciembre Y lo que estás proponiendo De tema A mí se me antoja Como que va a ser muy polémico Las creencias limitantes Luis Carlos Martínez Reynoso Así es amigo Las creencias limitantes De hecho Bueno son todo el tipo De creencias Pero nos vamos a enfocar Más a las creencias limitantes Que son las que nos Como la palabra Dice Nos limitan A un desarrollo Y a una vida plena A alcanzar nuestras metas O a tener éxito Precisamente por ideas Que tenemos ahí Y que no nos dejan Crecer O nos Inconscientemente Nos dicen No puedes Vamos a dar Como siempre Una definición Para estar todos En el mismo canal Y arranco Con decir Que una creencia Es una afirmación Acerca de algo Que damos Por cierto Sin cuestionarlo O sea Simplemente sentimos Que son así Y punto Las creencias Se forman En nuestra crianza Y experiencias Importantes O repetitivas Y repito Las creencias Se forman Principalmente En nuestra crianza Pero también Se forman Por experiencias Vividas Importantes O experiencias Continuamente Repetidas Tenemos creencias Acerca de todo Mi querido Jerry Acerca de nosotros Acerca del dinero Acerca del amor Acerca de la familia Acerca del mundo Acerca de De todo Tenemos Algún tipo De creencia Y eso es Lo más normal El tema es Cuando esta creencia No coopera Con nosotros Mucho Para podernos Desarrollar Con éxito ¿Te acuerdas Jerry De la historia Del niño Y el papá Que van al circo Y venden un elefante? Ajá Sí, sí me acuerdo Es algo Que lo describe Con mucha claridad Para dar contexto ¿Te la avientas tú O me la aviento yo? Por favor Cuéntanos Te lo cuentas mejor Que yo seguramente Para que Nuestra audiencia Estén en contexto A lo mejor No la escucharon En algún momento Y bueno Pues yo creo Que es el momento Ideal Para 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 volverla a contar Y dar un contexto Extraordinario Porque se pega mucho Esto Iban un niño Este Y su padre Iban al circo Cuando el circo Todavía Había animales Y Y ve el niño Un elefante gigante De tres toneladas O no sé cuánto Pesa un elefante Y está Sujeto A una A una cadena Que está Este Anclada en la tierra Con una pequeña estaca Entonces el niño Se le hace ilógico Y le dice a su papá Oye papá ¿A poco ese elefantote No puede jalar Su patita Y Y Y desenterrar Esa estaca Que lo Que lo ata Y el papá Le dice Sí Pero resulta Que cuando ese elefante Era un bebito Lo amarraron A esa misma estaca Y el bebito Jaló Jaló Y jaló Y jaló Y el bebé elefante Se convenció De que no la podía arrancar Y así creció Entonces ahora A pesar de poderla Desenterrar fácilmente La estaca Sigue en su cabeza O sea Aunque físicamente Ya tiene la capacidad De desenterrar Esa estaca En su mente Él está convencido Él tiene La creencia De que no la va a poder quitar Porque lo intentó Varias veces Lo intentó repetidas veces Y la experiencia Le enseñó Que no podía Sin embargo Sus circunstancias Han cambiado Y ahora sí La podría quitar Pero Pero La idea Esa creencia Está ahora En su cabeza Ok Pues lo creyó Lo creyó El elefante Y así se quedó La vida entera Así es Se quedó la vida entera Y bueno Obviamente Eso es una metáfora De lo que en realidad Nos pasa a todos Este En Principalmente En la infancia Y bueno Y a lo largo De toda nuestra vida ¿No? Repito Con experiencias Repetitivas O con una sola Experiencia Importante Que nos marque Nos queda tan grabado Esa 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 vivencia Que creemos Que siempre Va a suceder El mismo resultado Ante esa Ante un evento Similar Entonces Vamos a Cambiar de elefante Vamos a cambiar A un Niño En donde le dicen Este A qué tonto eres Tú eres Este Siempre me decepciona Eres incapaz De hacer algo bien Etcétera Etcétera Si se lo dicen Mucho tiempo Se lo dicen Por años Se lo dicen Personalidades Importantes Como principalmente Son los padres Pues evidentemente Ese niño va a crecer Con esa creencia Y cuando ya Ya no viva Con sus padres Ya salga al mundo El de todos Como ese elefante Va a seguir Arrastrando Esa falsa creencia De que él es un Bueno para nada Y podemos traducirlo Igual para Poner un ejemplo Para el amor Si alguien En la infancia Siente que Que no fue querido O no es ser No es digno De ser amado O no es digno De ser respetado O respetada Pon el ejemplo Que quieras Si Lejos de una Educación Disciplinada Tuvieron una Niños o niñas Tuvieron una Educación Privativa Que les decían Que no te compro Eso hasta que Te lo ganes No te puedo dar Eso hasta que Te lo ganes No te lo doy Porque no lo mereces Si se lo repiten El número De veces Suficientes Para que eso Se grabe en su mente En el futuro Ellos No se sentirán Merecedores De algo Que deseen O sea Lo podrán desear Pero estará Muy difícil Que lo consigan O que luchen Por ello O que lo busquen Porque se sienten No merecedores Por esta Programación O por estas Creencias Limitantes Que les sembraron En la infancia Que terrible Lo que dices Porque Hay un límite Al desarrollo De cualquier ser humano En cualquier ámbito En cualquier ámbito Y El día de hoy El día de hoy Que es un día Pues A mí me llama mucho La atención Siempre he tenido Conflictos Con días Como hoy En donde se celebra Donde hay una celebración Religiosa Y donde Nacional Y que Ha sido inculcada Desde Desde tiempos Inmemoriales A la sociedad Mexicana Siempre he creído Que la gente Tiene La La decisión Yo Yo creo que También Tiene que ver Con una decisión Porque Si bien Yo creo que Al paso del tiempo Vas creyendo Y vas Tirándote Esas mismas Esos Esos Esas creencias Que te inculcaron En tu desarrollo En algún ámbito Laboral O en ámbito Profesional Las vas tirando Te vas dando cuenta Que no era así Pero en situaciones Como la del día de hoy Que Bueno pues Es totalmente Religioso Pues la gente Decide creer O que no tiene La capacidad De entender Que solamente Es un dogma Y que es un tema De fe Yo creo que Te iba a preguntar En este En este primer Primera intervención Que decías Luis Carlos Te iba a preguntar También tiene que ver Con la fe Es decir Todo esta creencia Limitante Tiene que ver Con fe O solamente Es una creencia Limitante Hay 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 Tipos Mi querido Jerry Esto a lo que tú Te refieres Ya es una Cuestión Diferente Porque es una Cuestión Social Aquí la diferencia Principalmente Entre una creencia Limitante Que es el tema De hoy Y estas creencias A las que A la cual Pusiste ejemplo Es la La seriedad La sobriedad Que se le da Al tema Por ejemplo Aquí las creencias Limitantes Voy a volver A leer La 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 definición Son afirmaciones Acerca de algo Que damos Por cierto Sin cuestionarlo Por ejemplo El rojo Es rojo Pero ahí No hay nada Sacro Ahí no hay nada Sagrado Acá en el tema De la iglesia Este Sea cual sea La religión Ya hay como Que otro nivel De creencia Me explico Ya es algo Más Más Este Profundo Digamos Algo más Con más respeto Hay ciertos protocolos Hay Hay un poquito Más de desarrollo Esta es una idea Simple como repito Puede ser Simplemente Hecho de un color O O de una creencia Como estas Que digo No El amor No es para ti El éxito No es para ti Cosas así Sin tanta Desarrollo Sin tanto desarrollo Esa sería la diferencia Mi querido Ok ¿Cómo afecta eso El desarrollo de la gente? Y ya estamos entendiendo Muy bien la diferencia Esta creencia Limitante Llega un momento En que te das cuenta Que estás limitado En tus creencias Cuando Obviamente En el contexto En que lo estás comentando Tú Si te das cuenta O de plano Vives así O se vive así Toda la vida Sin duda Sin duda Nos llegamos a dar cuenta De algunas cosas Sin embargo La mayoría De nuestra vida Tenemos Cada uno Tenemos Muchísimas creencias Como lo dije Creencias acerca Hay creencias externas Y creencias internas O sea Las que tenemos Acerca de nosotros mismos Y las que tenemos Acerca de los demás O de alguna situación O de algún País O de No sé De algún objeto También Entonces Sí Es imposible Darnos cuenta De De todas las creencias Que nosotros Tenemos Quiero Quiero mencionar Que hay creencias Limitantes Y hay creencias Positivas O mejor dicho Creencias Potenciadoras Es la palabra Que más utilizan Los psicólogos Creencias limitantes Y creencias Potenciadoras Aunque A mí me suena Muy acá Me gusta más Decirles Creencias positivas Este Mira Jerry También A ver Espérame Espérame ¿Cómo dijiste? Creencias limitantes Y creencias Que serían Las negativas Y las creencias Potenciadoras Serían las creencias Positivas Las constructivas Ah ok Ya 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 Es que estaba apuntando Estaba apuntando Y antes de que se me fuera Completamente la idea Ok Muy bien Muy bien Muy bien Listo para el examen A lo mejor hago Examen sorpresa Antes de fin de año Este Y no hemos hecho examen Ya saliendo Sí hombre Hay que hacer examen Todos los temas Que hemos visto Sí Vamos a hacer un pequeño Examen sorpresa Ahí están Ahí están todos los podcasts Así que pónganse a estudiar Pónganse a estudiar Entonces Sí Jerry Este Te digo Comúnmente son conocidas Como creencias limitantes Que son las negativas Y creencias potenciadoras Que son las creencias positivas Y este Y para hacer aún más Para que quede aún más claro Lo que son únicamente creencias Que son flexibles O que incluso se pueden revertir Una creencia No es lo mismo A una ley Por ejemplo A que dos más dos Son cuatro Son cinco Esa no es una creencia Exactamente Son seis Sin que nos metamos Con este Con la física cuántica Este Normalmente Dos más dos Nos van a dar Cuatro Cuatro Y eso es inamovible Cierto Esa no es una creencia Esa es una ley Comprobable Comprobable Las veces que quieras Entonces Ahí vamos Ya Diferenciando entre Una creencia Una creencia religiosa Y una ley Eso Las matemáticas La física Pues no son No son creencias Las creencias Si se pueden cambiar Se pueden modificar O incluso se pueden Revertir completamente Que es A donde vamos a llegar Posteriormente Para Para que las creencias Limitantes o negativas Se vuelvan A nuestro favor ¿Vale? Eso es lo chido Bueno Entonces Este Te decía que O más o menos hablábamos De cómo afecta esto A las personas Bueno Pues obviamente Nos puede afectar Mucho ¿Qué te parece? Mira Te voy a mencionar Las creencias Más comunes En donde En donde Caemos En En ese En esa trampa Las personas Ah pero hay más comunes Que otras Sí Sí hay las más comunes Ahorita que las escuches Te vas a dar cuenta Que este Que incluso A lo mejor En alguna etapa De nuestra vida Las hemos percibido Como propias Yo Yo sí Este Cuando estaba Revisando mis notas Sí Reconozco Que muchas Las adopté Como propias Y obviamente Pues ya la vida Te va enseñando Que no es así O la preparación Etcétera Etcétera Este Mira Una de las creencias Más comunes Es el no creer Que el éxito Es para ti Que por ejemplo Que puedas conseguir Lo que deseas O ya sea En el amor En el trabajo En la prosperidad En general Pero hay personas Que creen Que el éxito No es para ellos Y es muy normal Hablábamos Por ejemplo De alguna experiencia Repetitiva Si tú Cada que intentas Un proyecto Fijas una meta Y no sale Y no sale Y no sale Muy probablemente Empieces a tener A formar Una creencia Negativa O una creencia Limitante De que el éxito No es parte De tu patrimonio Lo cual es totalmente Falso Pero lo empezamos A creer Basándonos En estas experiencias Frustrantes Creer por ejemplo Que pueden tener éxito Todos Pero esto También es muy engañoso Checa esto Creer que pueden tener éxito Pero solo Hasta cierto nivel O sea Ya tengo Chamba Estable Tengo una Digamos Una Una jerarquía Moderada Media En la empresa En donde trabajo Ya me siento satisfecho Ya no busco más Porque eso es para Otro tipo de gente No Este Si ya tengo X Si alcanzo cierta meta Siento que es lo más Que puedo dar Porque lo demás Es para gente Diferente A mí Lo que está más arriba Es para gente Diferente A mí No es para mí Y eso es Y eso es Más engañoso Que el no creer Que puedas tener éxito Porque Si lo analizas un poco Dices Bueno Si he tenido Muchos éxitos En mi vida Pero cuando Estás en este En este nivel Medio En donde dices Si yo sé que puedo Tener éxito Pero también hay niveles Que no son para mí Entonces Es un freno Bien cañón Muy engañoso Que te hace De cierta forma Ser conformista Que hace Tú mismo Te segregas En dos categorías O te pones En una categoría Segunda Frente a los demás Y eso obviamente Se va a mermar En tu desarrollo Este Número dos Espérame 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 tantito Espérame tantito Déjame comentarte Una cosa Aquí me dice Oliver Rubio A quien le envío Un fuerte abrazo Mi queridísimo amigo Oliver Rubio Me dice Las creencias Como las costumbres Muchas veces Se hacen Ley piedra Y pues Es cuando Entra en conflicto Con las letras De ley Eso me dice Oliver Rubio Y Y Y Y también Quiero comentarte En esto que estás diciendo Me hace mucho sentido Pero Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Yo decía Alguna vez Si esa persona puede Yo puedo Pero Al ser En este En este aspecto Exitoso En el En el tema Laboral No Decir Bueno Si esa persona Puede Pues Que hacemos lo mismo Yo creo que yo también Yo también puedo No Sin embargo No estoy tomando en cuenta Los contextos de privilegio Que alguien podría llegar a tener Que alguien podría llegar a tener Los contactos Profesionales El perfil El perfil Digamos Diferente Porque yo entiendo Esta parte De las creencias Limitantes Me queda clarísimo Pero también Lo que entiendo Es que hay perfiles Y que tampoco Te puedes ¿Cómo decirlo? No es que te pongas Una limitante Per se Una limitante Que 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 no puedas Sumar ¿No? Si no Aspirar a ella Exactamente ¿No? Sino que Los privilegios Que puedas llegar a tener De capacidades De contextos De estilo de vida De Que se yo A lo mejor Eso es lo que te va a impedir Llegar A quitarte Esa creencia Limitante ¿No? También Puede Puede ser Parte De una Creencia Limitante Sin embargo Jerry Las personas Que a pesar De tener Digamos Menos recursos Que las que Mencionaste Si no Creen Que pertenecen A una Subcategoría De ser humano O una Persona De 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 un grado Inferior Si verdaderamente Lo creen Estadísticamente Tienen muchísimo Más posibilidades De avanzar Y de conseguir Metas más altas Que los que estén Convencidos De ello Alguna vez Un delegado Sindical Alguna vez Un delegado Me dijo No, tú no vas a hacer Un noticiero Tú solamente Vas a ser un locutor Que anuncia canciones Y yo me Me fui de espalda Y dije ¿Por qué me dice esto Este hombre? ¿No? ¿Por qué se atreve A decirme esto? Y entiendo El tema De la creencia Limitante Ahora que lo estás Comentando Y ahora que estamos En este desarrollo Vaya Como que empiezo a ver Cómo caen las moneditas De 20 ¿Sabes? Empiezo a ver Cómo caen los 20 De tantas cosas Que vas acumulando A lo largo de la vida Laboral ¿No? Sí Y en todos los ámbitos ¿No? Repito Laboral Este Autosatisfacción La vida Este Romántica Social La que quieras Tiene mucho que ver En la autopercepción O estas ideas Limitantes Insisto Esto no es La La panacea Para Para que alcances El éxito Invariablemente En todo lo que hagas No Sin embargo Estadísticamente Este tipo De creencias Limitantes Si merman Tu Tu potencial A un grado Que Si te Vamos Si es algo Significativo Comparado Con alguien Que no tenga Este tipo De pensamiento Incluso Alguien que tenga Este tipo De pensamiento Pero Que trabaje Con él Y lo deseche Por más que tenga La estadística En contra Con estos Factores Que mencionas ¿No? Que estén En una misma Competencia Laboral En donde Alguien tenga Pues más recursos Tenga contactos Tenga tal vez Hasta un familiar Arriba Etcétera Etcétera Bueno Lo más lógico Es que va a subir Antes Pero Insisto Estadísticamente El no creer En ello Y que eso No te frene En tu esfuerzo Hay más Posibilidades De éxito Te lleva Más posibilidades De éxito Puedo poner Ejemplos Ejemplos Muy dramáticos ¿No? Como puede ser Michael Jordan O las hermanas Williams Etcétera Etcétera Pero bueno Ahí también Hay factores Tremendos Como son Sus capacidades Su talento Sin embargo Nada de eso Sería útil Si no hubieran Creído En ellos Ok Ibas al Número 2 Número 2 Ser dignos De amor Y de respeto Ser dignos De amor Y de respeto Uy cuánta gente Es indigna Ni siquiera Se llaman A sí mismo Oye A sí mismo Exactamente Ser dignos De amor Y de respeto Que son dos cosas Distintas Entonces Hay personas Que simplemente No se sienten Dignos De ser amados Entonces Uy qué horror Sí qué horror Se estancan En relaciones O están satisfechos De estar en una relación Donde no les brinden Ni amor Ni respeto Este La número 3 Súper sencilla Súper breve Pero tan común Jerry No No Creen ser dignos De ser felices O que no tienen La capacidad De ser felices No creen Tener la capacidad De ser felices Por eso le avientan A la gente La responsabilidad De ser felices Es decir Ay Yo sería feliz Si estuviera contigo Toda la vida ¿No? Cosa así Que Fincan la responsabilidad De su felicidad En un tercero En un tercero O en un objeto O en una situación Cuando bueno Pues ellos O esa persona Tiene la capacidad De ser feliz Simplemente por el hecho De estar vivo Es correcto Es cuestión También de perspectiva Sin embargo Este Si no No Creen que la felicidad No es para ellos ¿No? Tal vez porque tuvieron Una infancia Muy 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 difícil O porque han tenido Una época De su vida Sumamente difícil Y se convencen De que ellos Vinieron a este mundo A todo menos A ser felices A sufrir A este valle De lágrimas ¿No? Exactamente Bueno Este También hay otra Que es Que pensar Esa está bien chistosa Pensar que eres Demasiado Joven Para lo que deseas O Muy viejo Para tener lo que deseabas Muy joven Para lo que deseas O muy viejo Para Para lo que deseabas Deseabas O sea Cuando son jóvenes Se engañan Pensando Que porque son Que son muy jóvenes Para conseguir Algo que puedan desear Y este Pero cuando llegan A la edad En donde ellos Creen que serían Dignos De recibir Esa recompensa Entonces Creen que ya están Muy viejos Para recibir eso Para vivir Esa experiencia O incluso Se sienten ridículos Entonces Pues está bien cañón Porque eso Te hace estancarte Totalmente Debo de confesar Que eso me pasa A ver Explica Eso me pasa Ilústranos Eso me pasa ¿Te acuerdas Alguna vez Que fuimos A cierto concurso De De En cierta televisor Hace muchos años Amigo Ah sí Te acuerdas Que fuimos Si Si te acuerdas Que fuimos A hacer nuestro ridículo Creo que estuvo Este Caló No estaban No yo me Yo me acuerdo Que estuvieron De las veces Que fuimos Estuvieron Los ángel No este Los amantes De Lola Yo me acuerdo Perfecto De esa tarde Estuvieron los amantes De Lola En ese foro De televisión Es cierto Ajá Yo quería ser actor Yo quería En aquel momento Y desde antes Yo quería ser actor Me parecía Que era una cosa Inalcanzable Y hoy que tengo La posibilidad De estudiar actuación Me niego La oportunidad Porque digo Mi chavo Ya tengo tantos años Ya como que Pues ya Y muere No siguen En lo que estás Y deja de hacer Castillos en el aire Eso te lo juro Te lo juro Que ahorita Que lo dijiste Me llegó así El golpazo De realidad Decir Pum Eso me pasa a mí Fíjate Sí Sí suele pasar Que a veces Te sientes Como que Como que estás Muy verde Para tus sueños Y cuando Alcanzas La edad Que según Deberías de tener Para ese sueño Ya te sientes Muy viejo Sí Oye fíjate Que nos dice Pati Que a ella le tocó Magneto y Caló Qué feo Yo también Tú también fuiste Yo también fui a ese Contigo Pati Porque yo también Recuerdo a Caló Pero también recuerdo A este que dices Tú A los amantes de Lola Los amantes de Lola Cantaron Creo que mamá Se está volviendo Sí Y yo participé Yo salí a cuadro Por ahí debe estar ¿A poco? Sí O sea es que a mí Me pusieron a participar Con Con las Con las gemelas Qué cosa Era tu oportunidad Era tu oportunidad Jerry Era mi oportunidad De ligármelo Yo estaba sentado Junto a una de ellas Y fíjate que posteriormente En una escuela de inglés Me las topé Y les platiqué Y me dijeron Híjole seguro que sí me acuerdo Pero pasa tanta gente por ahí Que pues no ¿verdad? Sí No pero sí Entonces seguramente fueron otras ocasiones Porque a mí me tocó ver A los amantes de Lola Y a uno que se decía Que se llamaba Sergio Dalma Te acordarás Que cantaba Esa chica Es mía Y era totalmente Era totalmente desconocido Y en el foro le decían ¿Y tú? ¿Quién eres? Porque estaba de moda esa revista La eres La revista Estamos hablando de la prehistoria De la época cuaternaria Manu Totalmente sí Que ya llovió Pero mira Por ejemplo Por ejemplo Tú pudiste haber tenido ahí Una creencia limitante En que no estabas listo Para ser actor Ajá Y si no hubieras tenido esa creencia Probablemente te hubieras Desenvuelto con todo ese carisma Que derrochas siempre Y a lo mejor pudiste haber Abierto una puerta Pues sí Pero la creencia limitante Me lo impidió Ajá Te lo impidió Así de sencillo Es un gran ejemplo Definitivamente Den riendas Fíjate que tengo un amigo Que es un gran Creo que ya lo he comentado aquí No voy a decir su nombre Pero él sabe quién es Que es un gran dibujante Yo siempre le digo Haz un libro Manu Vete a trabajar con Guillermo del Toro Deja eso que estás haciendo Y vete a trabajar con Guillermo del Toro Porque dibuja De verdad Bueno Increíble el cuate Entonces ¿De plano? ¿Para ese nivel? De verte lo juro Hace unos monstruos Bueno Espectaculares Y yo sí le dije Oye no Bueno estos son dignos de De Guillermo del Toro Vete a trabajar con él Oye ¿Qué haces aquí? Este Del talento Y como que me dice Sí ¿No? Pero él cree que es el amigo Porque lo quiero Bueno aparte que lo quiero Y lo estimo No es un gran talento Fíjate Es un gran 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 talento Pues también es un ejemplo De alguna creencia limitante Seguro Que hay que revertir Este Bueno Otro ejemplo es Pensar que siempre tendremos El mismo resultado Sin importar lo que hagamos Esto Como hemos dicho hace rato Esto sucede Cuando te has esforzado Mucho por algo Y hagas lo que hagas No consigues el gol Entonces Lo que tienes que hacer Es pensar diferente Y al mismo tiempo Que pensarás diferente También empezarás A ser más creativo O creativa Y hacer las cosas De manera diferente Para obtener El resultado Que esperas Pero esto también Es común Cuando has tenido Varios fracasos No hay que creer En los fracasos Aunque siempre Hacer el mismo resultado Porque evidentemente No Siempre hay Más de una solución A un problema Creer que tienes mala suerte O que tienes mala estrella También es algo Común Sobre todo En la adolescencia Cuando se cree más en ello Que tienes mala suerte Y bueno También creerse incapaz Creerse tonto O creerse inútil Aunque no lo sean Tienen esa programación Tienen sembrada Esa creencia Y solitos Se bloquean Y una vez más No aflora Su creatividad O su capacidad Que Cualquier capacidad Sencilla Por más sencilla Que sea Pero ellos Simplemente la reprimen Porque tienen Esa firme creencia De ser incapaces O Unas personas Inútiles Pues Estas creencias Entonces Sí que nos limitan Y las hemos Y las traemos Cargando en el costal Lo que es peor Las cargamos en el costal Y aparte Y a través de los años Seguimos Creyendo fielmente En ellas Bueno Aunque no tengamos La conciencia ¿En qué momento? Bueno Aunque no tengamos La conciencia Pero vaya Nos siguen limitando ¿No? ¿En qué momento Te das cuenta De que De que De que te estás limitando De una manera brutal Amigo Si te das cuenta Y te lo pregunto En tu experiencia profesional Porque bueno Pues tú recibes a gente En tu consultorio Y platicas de estas cosas Y Con base en ello Te pregunto Si la gente se da cuenta De que está en una creencia Limitante Y ¿Cómo salen de ello? Porque bueno Es que Se necesitan Muchos 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 Arrestos Para darte cuenta Y salir de ello ¿No? Así es amigo Como te decía Si A veces A veces Nos llega a caer el 20 Nos damos cuenta Que estamos En una En una creencia equivocada ¿No? A veces la vida Nos da sorpresas Fortuitas Y aunque tengamos Esa creencia Nos llega una oportunidad Metemos un gol Sin proponérnoslo Como ese que le tiran El balonazo Y le pegan Las pompas Y mete el gol Algo así Pues sucede En la vida Ay perdón Me eché un pedito ¿Qué pedido? Eso sí fue un pedazazo ¿No? No sé Y este Y bueno Suceden cosas buenas Y eso puede Como que destrabar Algún tipo De creencia Negativa Alguna creencia Limitante Pero la manera Más Simple De entender Este tipo De creencias Es yendo a terapia ¿No? Aunque ahorita Vamos a hablar De cuatro sencillos Pasos Para poder detectar Y trabajar Con las creencias Limitantes Bueno Lo ideal es Que vayas Con un profesional Para que En tu simple Discurso El terapeuta Se va a dar cuenta Donde tienes Ahí creencias Limitantes O también Puedes tener Creencias Potenciadoras Pero que haya Hacer algún ajuste ¿No? Y este Y que funciones Mejor Este fíjate Que las creencias Tendemos a reforzarlas En el día a día Jerry Todo el tiempo Estamos Con pensamientos Recurrentes Y al mismo tiempo Nos damos Con estos pensamientos Recurrentes Sobre todo Los negativos Porque a qué buenos Somos para Para pensar En lo positivo Y no En lo negativo Y no pensar No concentrarnos En lo positivo También ese es Un mal hábito Estamos continuamente Diciendo Por ejemplo Alguna oportunidad Algún Algún Proyecto Que tengas Si tú ya tienes Una creencia negativa Dices Pues para qué lo hago Con mi suerte Con el resultado De siempre Para Me entiendes Y ya están Repitiéndoselo Ya están Reforzando Esa Esa creencia Negativa Y además Con esa Obviamente Con esa conducta Obtienen un resultado Negativo Y con eso Refuerzan Y afianzan Se dan la razón De que Lo sabía Sabía que esto era inútil ¿No? Por poner un ejemplo En el ámbito laboral Pero sucede En todos los aspectos Cuando te encuentras Una pareja Que vale la pena Y tú Estás convencida O convencido De que no es Para ti Pues arruinas Esa relación ¿No? Inconscientemente Estás Confiaca Este No pones De tu parte Desconfía Muchas cosas Inconscientes Que haces Para arruinar Esa relación Y al final Digas Yo sabía Que no era para mí ¿Vale? Eso cambia Mágicamente Cuando inviertes La polaridad De estas creencias ¿Qué ibas a decir? Fíjate que Me reí Ahorita Notaron que me reí Pero fue por lo que Estás diciendo Luis Carlos Que bárbaro Porque de repente No sé ustedes Que nos están escuchando Se han caído Se han caído En ese argumento Ahora que lo estás diciendo Es el lugar común Esas frases comunes Yo creo que todos En algún momento De la existencia Nos las hemos planteado Ante Ante determinada situación ¿No? Me reí Porque Porque si es cierto Porque es Es totalmente verdad Que en algún momento El que más Se sabotea Es uno mismo Justamente Por estas creencias Limitantes ¿No? Pues con la suerte Que me cargo Bueno yo le he dicho Dejé de decirlo Pero en algún momento Fue como mi Mi Eh Una parte Resaludente Sí exactamente ¿No? Es decir Hasta que alguien me dijo Ay de plano Eres tan Tan maleta O tan así Dije bueno No pero pues De la suerte No pues es que oye Pues si haces esto Y el talento Pues por qué no O sea Pero si Hasta que alguien me dijo Te lo juro Hasta que alguien me dijo De plano así Eres tan Tan así Dije Bueno Y todavía me dijo Esa persona Quierete tantito ¿No? Guau Bien Bien Pues bravo Bravo por esa persona ¿Qué par de cachetadas Guajoloteras Me 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 Arrimó Oye Pero muy útiles Pero muy necesarias Definitivamente Qué bien Qué bien Entonces bueno mira Acabas de responder A preguntas anteriores En donde si algún día Nos damos cuenta Que Que tenemos Algunas ideas Eh Limitantes Pues ese es un gran ejemplo El que acabas de De compartir Mi querido Jerry Y este Y bueno Ahora vamos a pasar A cómo cambiar Estas creencias limitantes Para volverlas Invertirlas a nuestro favor Bueno A ver Venga Primero Primero Número uno Identificar Tus principales Creencias limitantes Obviamente Vamos a estar llenos Si nos analizamos Vamos a estar súper llenos De creencias limitantes Unos más Otros menos Pero pues vamos a tratar De detectar Digamos las más tóxicas Las que más Nos están frenando ¿No? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno Pues obviamente Observándonos Con esa intención O ¿Ibas a decir algo? No 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 Te estoy escuchando Estoy anotando Estoy anotando Bien Entonces Observarnos Observarnos Con la intención De detectar Esas ideas limitantes Que nos metemos El pie solos Y Este Y darnos cuenta Si utilizamos Estas ideas Con términos Absolutos Por ejemplo Todos Nadie Todo Nada Siempre Nunca Por ejemplo Todos los hombres Son malos Son malos Nadie se fija Nadie se fijará En mí Yo siempre Soy el último A mí nunca Me pasa nada Bueno O sea Esos términos Absolutos De siempre Nunca Todos Nadie Es imposible No sé Cuando sabemos Si lo racionalizas Pues Voy a caer en la redundancia Pero es imposible Que sea siempre O que sean todos O que Por ejemplo Todos los hombres Son infieles Por supuesto que no Creo que no En primera En primera existimos Tú y yo Que somos La prueba viviente Sí Y dos Este pues Si tú estás diciendo Todos es porque Conoces a todos Los hombres del mundo Y no los conoces A todos Y no los conoces A todos ¿Verdad? Entonces Ahí caes En razón De que estás Magnificando Y siendo Absoluto Absoluta En esta Falsa creencia Todas las mujeres Están cortadas Por la misma tijera Ándale Tampoco es así Entonces Totalmente Un Una creencia Negativa Tóxica Y limitante Y además Falsa De toda falsedad Bueno Racionaliza Tus creencias Otra vez Volvemos A lo A lo anterior A mí Todo me sale mal De verdad Todo te sale mal O sea Hoy Te levantaste Y este Y al ir al baño Te diste Con el Con el Con la esquina Del mueble En el dedo chiquito Y luego Este No había gas O no había agua Y luego Este Te dejó El El taxi No sé No se te acabó La gasolina De veras Todo te sale mal Eso es imposible ¿Estás de acuerdo? Que hay muchas cosas Que te salen bien Diario Oye Para empezar Estás vivo ¿No? Exacto Como lo dijiste Al principio Para empezar Estás vivo Y eso ya es ganancia Decía Eso que estás diciendo Luis Carlos Martínez Reynoso Nuestro psicólogo De cabecera Me recordó mucho De esta canción Del Tri Todo me sale mal Te acordarás De esa letra Tan 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 sin sentido Tan burla ¿No? Y tan Y tan lamentable Y tan Este Tan me tiro Para que me recojan Y cosas así ¿No? Pobre hombre Qué buen ejemplo Oye sí Pero lo más triste Es que Es que miles La cantan A todo pulmón O sea La cantan Como el himno De su vida No manches Me quiero morir Te quiero morir Ahorita la vamos a poner Ese Todo me sale mal La vamos a poner Terminando esta práctica Vamos a poner Todo me sale mal Con el Tri Ok Este Entonces Bueno Dos Racionaliza tus creencias Date cuenta Que realmente No todo te sale mal O O O O O la cual Sea Que sea Tu Tu creencia Este Limitante Racionalízala Y date cuenta Que de verdad No es Tan Absoluto Como tú lo crees Número tres Ok Eh Sé consciente Ah Perdón Y en la número dos También Aparte de racionalizar Te servirá Cuestionar Racionar Tu razón Tu Tu creencia No O sea Cuestiona De verdad Nadie se fije en mí De verdad Todo me sale mal De verdad Estoy destinado O destinada al fracaso De verdad Eh Racionalízalo Y al razonarlo Eh Cuestiónate Ahora sí Número tres Número tres Recuerda Que Que Tú eres Dueño Y consciente De tu De tu Pensamiento Deja De reforzarlos Eh Repitiéndote Los Lo que El consejo Que te dieron De verdad Quierete tantito No O sea Deja de pensar Así No estés Reforzando Continuamente Esos pensamientos Sé consciente De ellos Y deja De hacerlo Número tres Deja de hacerlo Y el número cuatro Todo lo contrario El número cuatro El número cuatro Y una gran Gran herramienta Es Que Que lo hagas A la inversa ¿No? Que al corregirte Te Te Vamos Si dices Todo me sale mal Absurdamente Digas Todo me sale bien Si hoy voy a Hoy va a ser un día Pésimo No sé Que ejemplo poner Digas Hoy va a ser un día Excelente ¿No? Y también pones esa Después esa canción De hoy puede ser un gran día ¿Quién la canta? Hoy puede ser un gran día ¿Quién la canta? A ver si nos ayuda Pati A ver Hoy puede ser Pati 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 ¿Cómo se llama? ¿Quién canta esa canción? Hoy puede ser un gran día Y este Y bueno En el número cuatro También Aparte de que Te vas a repetir Día con día Durante el día Este Vamos Durante Todo el día En todo momento Te vas a repetir Lo contrario A tu creencia limitante También Practica Meditación Meditación Hay un Hay unos Vídeos Que no me encantan Pero Pero Tocan este tema De la repetición ¿Recuerdas que En 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 la definición Dijimos que son Experiencias importantes O experiencias repetitivas? Claro Y que también nosotros Reforzamos esto Cada que estamos repitiendo Que tenemos mala suerte Que nos va a salir mal Etcétera Etcétera Bueno Pues hay unos Vídeos Este O hay unos Ejercicios Que se llaman Afirmaciones positivas En donde Están repitiendo Lo puedes encontrar En youtube Invariablemente Te van a aparecer Ahí miles de videos De Afirmaciones positivas Búscala Para el tema Que quieras Y se acostumbra A ponerlas Para dormir ¿No? Es una voz Muy agradable Que te está diciendo Que tú eres Digno De todo lo bueno Que tú eres Poseedor O poseedora De la salud Que etcétera 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 Puras cosas Inversas A estas repeticiones Negativas Que tú te has Encargado De sembrar En tu cabezota Todos estos años Entonces Estos videos Van a trabajar A la inversa Y Lo que más Recomiendo Aparte De repetírtelo A ti mismo A ti mismo A todo el día Es hacer Meditación Y cuando estés En el estado Más profundo De tu meditación Repetir Con convicción Esta creencia Limitante Pero de manera Positiva A la inversa Este Por ejemplo Cuando tú ya estás En el estado Más Más relajado De tu meditación Vas a repetir Continuamente Y con mucha Convicción Por ejemplo Si tu tema Es que sientes Que no eres digno De ser amado O amada Estoy listo Para ser amado Estoy lista Para ser amada Merezco Ser amado Merezco Ser amada Al decirlo Al decirlo Ahorita En este momento Fuera de contexto Puede sonar Un poco Absurdo Pero cuando tú Lo haces En un tema De meditación Sucede Que al estar En este estado De relajación Digamos que Se empata Se emparejan Un poco El consciente Con el inconsciente Porque al que Queremos convencer Es al inconsciente Digamos que Si tú tienes La creencia De que dos Más dos Son cinco No vas a ir Por la vida Diciendo que dos Más dos son cinco Aunque lo creas Pero la lógica Te va a decir Estás loco No lo digas Lo mismo Yo sé que Soy un hombre Súper salado Y no nací Para el amor Pero no vas a ir Por la vida Diciéndolo Así como no vas a decir Por la vida Que dos más dos Son cinco Pero inconscientemente Lo crees No seas Juan Gabriel No lo vas No vayas por la vida Diciendo que No naciste para amar Ándale que no naciste Para amar Sí, exacto Porque la verdad Esa es la realidad Las personas Racionalizan Y dicen Pues es que me Me oigo mal Diciendo esto En voz alta Entonces no lo dicen Por lógica Pero lo creen Y estamos hablando De creencias Entonces Para romper Estas creencias Desde el inconsciente Es muy importante Es súper útil Estar en un estado De relajación Extremo Sin estar dormidos Ya hemos hablado De cómo puedes Negociar Mejor con el inconsciente Cuando estás en este estado Al borde del sueño Pero estando consciente Y este estado mental Lo consigues con la meditación Entonces cuando tú estés Meditando Y estés en un Ya planeas tu meditación Y estés en un punto De meditación Este profundo Repites con convicción Lo contrario A lo que quieres cambiar Y créeme Que funciona Al principio Vas a sentir Que no hay ningún efecto Que sigues pensando igual Pero en un mes Jerry Después de estas meditaciones Y en el día En el transcurso del día Día con día Estás repitiendo Lo contrario Es como darle Dos pesas A tu cerebro Dos pesitas Y va a estar Ejercitándose Ejercitándose Y te vas a sorprender Después de un mes Que ya no piensas Así Que ya estás Más abierta O más abierto A oportunidades Que te habían pasado De frente Pero que no las tomabas Porque pensabas Que no eran para ti Se activa la creatividad Etcétera Etcétera Toda una serie De eventos Que potencializan Salir de este bache En el que te pueden Tender las creencias Limitadas Ok Dice Pati Dice Pati A ver a ver Dice Pati A ver a ver ¿Cómo? Otra vez por favor A ver Vas a Te vas a No Este último Que estás diciendo Este último Que estás diciendo De la meditación Por favor Barájanos un poco Más despacio Para Para que nos quede Bien claro Vas a meditar Y en esta meditación Tú vas a darle Dos cachetadas A la mala onda ¿No? Vaya Así de Así de burdo Pero tú lo explicaste Tan bonito Y tan profesional Que bueno Retiro lo dicho A ver Otra vez Dice Pati Otra vez Ok Bien Para los que no Están acostumbrados A meditar En YouTube Hay infinidad De videos De meditación Guiada Ponen Chequen ahí Unos Cuatro Cinco Y el que más Les agrade Vamos En energía Digamos De velocidad En el tono De voz Si es voz De hombre Si es voz De mujer Etcétera Escogen uno Y Y practican No sé Unas Cuatro Cinco Diez veces La meditación Ya que más o menos Entiendan Cómo es este estado De relajación Por medio De la meditación Entonces van a planear Su meditación Poniendo este mismo video Que el Que les haya gustado Y en el Digamos que en el clímax De esa relajación Van a repetir Con mucha convicción Lo que quieran cambiar Por ejemplo Si no se sienten dignos De ser amados Van a decir Estoy listo O estoy lista Para que me amen Soy digno Soy digna De recibir Todo el amor Que merezco Y frases así Ustedes Desarrollenla A su gusto Totalmente inversas A la que hayan Descubierto Que son sus creencias Limitantes Eso lo hacen Mentalmente Cuando estén Meditando Entonces Eso va a convencer Más rápidamente A su inconsciente Entonces 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 A ver si te entendí A ver Ahí voy otra vez A ver si te entendí Van a buscar Los videos Por cierto Luis Carlos Tiene dos videos De meditación Y son de verdad Extraordinarios Son bellísimos Ese es Gracias amigo Ese es un ejemplo De Precisamente De lo que les digo El video que dice Mindfulness Porque hay uno De relajación Y hay uno que dice Mindfulness De mindfulness Es el que Precisamente En el estado De relajación Hace unas afirmaciones Positivas Digamos Generales Para convencer Al inconsciente De que eres Merecedor De todo Y eso Repito En unos Treinta días Se empieza A reflejar Verdaderamente En tu conducta Ok En tu estado De ánimo Etcétera Etcétera Y el que te dice El que te dice El que te está Llevando Te dice Bueno en este momento Vamos a pedir Al universo Por la paz mundial Pues tú no pides Paz mundial Tú dices Le pides al universo Que estás listo Que estás listo Lista Para encaminarte En ese camino Que te estaba Frustrado Así lo entendimos Muy bien Muy bien Sin embargo Algunos Te dirán En este momento Puedes pedir lo que quieras Pero este Pero por lo general Ponen algún tipo De música Muy sutil Muy en un En unas ondas Muy lentas Y no habla nadie Entonces Cuando tú ya conoces El video Sabes en ese punto Que no va a hablar nadie Es momento De que tú pidas Lo que quieres De que te convenzas A ti misma O a ti mismo De lo que quieres cambiar Pero el punto es Estar relajados Y como siempre lo digo Y felices 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 El estar felices En la meditación Es tan ¿Se acuerdan De Toy Story? ¿Te acuerdas De Toy Story? No de Toy Story De Monster Inc ¿Te acuerdas De la temática De la película? Sí, claro Así muy parecido Eso Donde los monstruos Este Robaban la energía De los gritos De los niños Pero Descubrieron Que salía Mucho más energía De las risas De los niños Bueno Pues es así Si tú meditas Y estás enojada O triste O en una Digamos En un Sentimiento plano Usted Vas a relajar Pero cuando Verdaderamente Va a funcionar Tu meditación Es cuando Estés experimentando Una sensación De alegría Ahí es donde Todo se va A potencializar Por los químicos Que estás segregando Cuando estás En ese estado De ánimo Así de simple Y científicamente Oye Dime una cosa Luis Carlos Martínez Reynoso El término De mindfulness ¿A qué se refiere? A Bueno Yo lo entiendo A plenitud mental Es un tema Acuñado Este Jerry Para Para la meditación Pero Si es que Me lo están pidiendo En español Mindfulness Mind De mente Funes Es Plenitud Sí Funes Es plenitud Plenitud mental Sí Textualmente Pues sería eso Pero Ya es un término Acuñado Para ese tipo De meditación Y este Pero ustedes Pónganle Meditación guiada Y van a aparecer Muchísimos Y la mayoría Van a decir Mindfulness Voy a rescatar Los que tienes Tú en YouTube Y los voy a poner De nueva cuenta En la página De internet De sectorfm.com Porque Ahí estaban Ahí estaban Nada más que Los moví de lugar Y los voy a Y los voy a poner En este Para todos ustedes Te voy a pedir Que me mandes Las ligas De nueva cuenta Y Y ven a grabar Este Nuevos Nuevas sesiones De Meditación Amigo Gracias Cuando quieras Venir a grabar Aquí Vamos a Vamos a hacerlo Como Vamos a hacerlo Gracias Jerry Ya van varias veces Que me invitas Y yo soy un grosero Bueno No había tenido tiempo Pero ahora dispongo Más de él Sí Aprovecho para excusarme Por la calidad De los videos Porque como lo he dicho Pues los hice Con mi celular Y yo no tengo La voz De Barry White Entonces A ver Lo que estás haciendo Es una creencia limitante Mano Es como Estás cayendo En eso No Fantástico Jerry Muy bien aplicado Muy bien aplicadísimo Sí Obvio Tienes estrellita Ya quedé exento De los exámenes Exactamente Así funciona Así funciona Así como lo acabas de escribir Funciona Entonces bueno Y sí Aparte de que Tiene razón Jerry Sí Son dos videos Que se hicieron Con recursos Muy limitados En tecnología Más esta voz Que Bueno No es como La de un locutor Profesional Pero Hay muchísimos Más videos Que tienen Ya más calidad O que pueden Tener una voz Que a ustedes Les guste Insisto Ya sea de mujer De hombre Que hablen más rápido Que hablen más lento Etcétera Etcétera Sin embargo Esos videos míos Uno Es para relajación Únicamente Y el que dice Mindfulness Ese Se apega Totalmente Y los va guiando De la mano Para pasar por Todas estas etapas Que acabamos de mencionar Pues cuando quieras Venir aquí A usar los fierros De acá Pues sensacional Y yo te voy guiando Como así A ver Baja un poco más la voz Ahora sí No empezamos con él Y ahora Cuando escuchen La campanita Van a decir Yo puedo Tín Cosas así Todo lo puedo lograr Exactamente Exactamente Esa es la idea Ok Esa es la idea Pues ya estás amigo Ya estás Entonces Pues es un tema Muy interesante Ha resultado Muy aleccionador Y yo creo que Me has ahorrado Dice Pati Me acabas de ahorrar La ida al psicólogo Y una terapia No muchas Crean muchas Si lo hacen Miren Miren Aclaro Si ustedes van O van al Este Al nutriólogo Y les da Y les da una Super receta Sencillita Como esta que acabo De dar Pero solamente La hacen Dos días Pues ni crean Que van a Obtener resultados ¿Vale? Esta Esta idea Es Esta receta Es super sencilla Es super sencilla Pero hay que Hacerla Porque Una de las claves Es Subrayenlo La repetición Solamente Con la repetición Y con el estado Emocional Correcto Van a obtener Estos resultados Esperados Si ustedes Están en un estado Emocional Correcto Pero lo hacen Tres veces Difícilmente va a funcionar Si ustedes Lo hacen mil veces Pero en esas mil veces O estaban enojados O desconcentrados O pensando en problemas O tristes Tampoco va a tener El efecto esperado Entonces Cumplan con estas Dos reglas de oro Que es estar Sintiendo alegría Y hacerlo Con disciplina Diario Y me dicen Lo que quieran Si en 30 días No sienten Una diferencia Positiva Ya estás amigo Pues agradecerte Infinitamente Queridísimo Luis Carlos Y esa creencia Limitante Vente para acá Y aquí la arreglamos Aquí Se puede todo Me mataste Me mataste Aquí se puede todo Amigo Te quiero harto Te pueden localizar En el 5533 57 86 29 5533 57 86 29 Comentarles también A nuestra audiencia Que este es el penúltimo Programa Que vamos a realizar Este año Nos vamos a tomar A partir de la siguiente semana Bueno la siguiente Todavía tendremos Tendremos Salud mental Pero nos vamos a tomar Un par de De semanitas Bueno de fin de año Bueno pues de recargar Energía y todo el rollo Pero es muy interesante Todo lo que estamos Trabajando aquí Y agradecerte De antemano Porque la siguiente semana Pues este Va a ser de los propósitos ¿No amigo? Así es amigo El tema va a ser Propósitos de fin de año Propósitos de año nuevo Como lo quieran ver Manden los suyos Propósitos Y manden los suyos Váyanlos formulando De verdad Háganlo Tómense Tómense 30 minutos Gracias amigo Gracias mi queridísimo Hermano del alma Psicólogo Te quiero Te aprecio Te adoro Y gracias por esta vida Amigo Gracias mil Y nos escuchamos La próxima semana Yo también amigo Gracias a ti Clínica Bienestar Emocional Presentó Date la oportunidad De una mente sana Deja de lado condiciones Como depresión Ansiedad Fracasos Conflictos con tu entorno Sana tu mente En Clínica Bienestar Emocional 5533 57 86 29 Clínica Bienestar Emocional Acostúmbrate A vivir en paz La raza me dice Que todo lo que hago Que todo lo que hago Que todo lo que hago Está mal